Hace rato veía un tuit de Cayo de Hacha, de hecho lo compartí, don David, en mi cuenta de Twitter, para ver si lo podemos compartir también aquí al público consentidor. Ahora que viene a colación de Chumel Torres, ¿por qué le menciono este tuit de Cayito, de Cayo de Hacha? Bueno, pues porque es un personaje muy parecido a precisamente el pseudocómico José Manuel Torres Morales, Alea Chumel, con la diferencia de que ve a un Cayo de Hacha ya encabronado y harto de la situación y hablando con la realidad. En realidad, muchas veces les ha echado el balde de agua fría a los conservas que él representó en su momento, con el balde de agua fría de la verdad. Les ha dicho la verdad a estos pobres y ellos no saben qué hacer. Pero no que eras de nuestro bando, querido Cayito. Pues no, mire, publica una foto en Cayo de Hacha, una captura de pantalla, una nota de Latinus, en la que Loret de Mola dice, AMLO está políticamente herido y la oposición está en su mejor momento. Y Cayito les dice, AMLO está políticamente herido, lo pone entre comillas, 70% de aprobación, gobierna 19 estados, se perfila a ganar 5 de 6 gubernaturas este año, es mayoría en las cámaras, se perfila a ganar la elección presidencial del 2024. Por eso ya nadie les cree nada. Por eso Chumel Torres les dice, sáquenme del muro. Por eso Chumel Torres les dice, oigan, no, yo no tengo nada que ver con su muro de la vergüenza, sáquenme de ahí. Se está dando cuenta la gente y muy pronto me dice, ven papillón, Cayo es veleta. Sí, 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 la verdad es que a veces es pa' aquí, pa' allá, pa' cuya. Pero ven sin censura y le mandamos muchos saludos a Cayo de Hacha. Nos ve constantemente, nos ven muchos, nos ven, le digo, a mí me dio mucho gusto que, además, no me da gusto que nos vean en el INE, en el INE nos encanta ver. Nos ven también en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero a mí lo que me importa es que nos vean en los puestos de jugos, en los talleres mecánicos, en los consultorios, en las fábricas, en los restaurantes. Ahí es donde nos importa que nos vean, ahí, en las escuelas, en las universidades, eso es lo que queremos nosotros, que nos vea la gente, que la gente se contagie de la verdad con justicia, que mande a la chingada esos medios tradicionales que hoy ignoran o ni siquiera le hablan. Por ejemplo, mire, ayer con bombo y platillo traían lo del McPri and Redé, este evento pedorro. Y hoy no dice nada de cómo es que la refinería de Deer Park reporta ganancias por más de 195 millones de dólares en su primer trimestre de compra y que Pemex observa una utilidad de 122 mil millones en también su primer trimestre de 2022. Eso no dice nada. No se quedan callados en los medios de comunicación tradicionales. Ahorita están con el golpeteo para lo del Tren Maya, para el presidente López Obrador. Oye, están con esto que pone Loretito en sus redes sociales. AMLO está políticamente herido y la oposición está en su mejor momento, dice Loret de Mola. ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, está de locos! Miren, me estoy riendo como, suévele, así de, perdón, no quiero verme como un locochón aquí al aire, ¿no? Estaba siendo sarcástico. Mira, AMLO políticamente herido. No, no, están, están, pues ellos solo están políticamente heridos y en su peor momento. Nos representa perfectamente Carlos Loret de Mola, el pseudo periodista Carlos Loret de Mola.